Hola bienvenidos, les habla Groove84 y estoy ahorita probando el Promote de Counter Strike, bueno el cc Promote, ah ya, básicamente era descargado hace unas cuantas horas, el link se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan probar, básicamente hay que bajarse los archivos, el cc Promotes de GnR Steam y una base con cc Souls o con como se llama, o el Souls CDKBase2007, hay que bajarse esos parches para poder jugar y probar este cc Promote 1.08, ahora he creado un DAS2 para poder ver el mapa, cuál es la diferencia con el Souls, básicamente es el tipo de manejo del personaje, se mantiene muchas cosas del 1.6, el recoil en esta versión ha sido manejada para ser bien parecida a la del 1.6, por lo que según los comentarios iniciales del Promotes ha gustado, ahora las granadas, los smogs, se pueden mantenerse igual que en el 1.6, se han mantenido muchas cosas en el 1.6 y se ha evitado los problemas que hubo en el Souls, ahora cabe destacar que el cc Promotes no es digamos desarrollado por Valve, sino el Counter Strike GO, que también saldrá, entonces ahorita como que hay dos Counter Strike desarrollados, para que el 1.6 evolucione, pero sin dejar de tener la jugabilidad que tanto nos gusta, ven el Jumping se mantiene, ven los objetos, tal vez el mapa más conocidos, tal vez el mapa más conocido, es el DAS2, el más jugado, presenta detalles muy buenos, como ven la calidad, en sí la textura, la textura de todas las partes, ha sido trabajada, bueno, vamos a ver el, digamos, el spot inicial del CT, no, A y B, se mantiene en la expresión de las cajas, ¿no?, aunque se puede decir que el mapa que más ha cambiado, o mejor dicho, el lado que más ha cambiado es el lado B, como ven la entrada a la B, ahora es del otro lado, ajá, ya no podemos... la WhatsApp puede esperar acá, ¿no?, y el hueco, bueno, el hueco ya no es... es una abertura más grande, ¿no?, entonces, estando acá, el Terro puede envoyarse acá, ¿no?, claro, hay un nivel todavía de diferencia, todavía, o sea, no nos puede piquear, aún debe subir estas cajas, tal vez la mejora que yo he visto, aún mejora este juego, y ahora me gustó mucho, es que ahora puedes entrar, digamos, parado, ¿no?, y pasar así, y además de eso, llegas acá, bien fácil, es más, ni siquiera debes jumpear, miren, llegas directamente, es necesario darse toda la vuelta para cazar al de plataforma, no?, ahora es mucho más fácil, o sea, que el que saca embollado puede también recibirlo de este lado directamente, sin ningún app, y bueno, esta posición clásica también, ahora, como ven, la posición de la puerta es diferente, puede estar en esta posición, en realidad ha cambiado mucho, mucho en sí, el juego, los spots, mira que hay un spot nuevo, no, este spot ya no funciona, ¿no?, entonces, me vaciló mucho, bueno, los wall shots también voy a probar cómo serán, si pasarán o no pasarán, o cómo ha cambiado en sí, obviamente ha cambiado muchas cosas, ¿no?, el smoke sigue siendo muy útil, tiene un sonido, la sega, digamos, sigue todavía siendo bien útil, bueno, y como ven, estoy de eso antes antes para mostrarles, en sí, el CC Promotes, en el mapa de D.A.S. II, y para que vean de que, bueno, voy a esperar un poquito para que vean el recoil, en realidad, según he leído en los foros, el recoil es exactamente el mismo que en el 1.6, o sea, se ha mantenido el recoil, ahora, me hubiera gustado poder, digamos, tener a otra persona más en el juego, para que puedan apreciar el, cómo se llama, el model, o sea, la apariencia de los personajes, pero bueno, no, aún no tengo, digamos, para probarlo así, ahora la bomba, ¿no?, otro detalle también que cambia es dónde plantarlo, ahí no se puede plantar en superficies, digamos, para, ¿no?, a los bordes, ya no se puede ya, solo se puede plantar, digamos, bueno, máximo encima de esta caja, ¿no?, para los que quieran una posición exótica, hay sonidos de aviones, bueno, helicópteros, esta posición, ¿no?, yo en realidad estoy de acuerdo, o bueno, estoy a favor del desarrollo del juego, es decir, me gusta que se actualice, es cierto, amo el 1.6, me gusta mucho, me gusta su jugabilidad, pero, probando el CC Pro Mode, sería una buena opción para, avanzar el juego, ¿no?, y, bueno, espero que les haya gustado, digamos, esta pequeña introducción, o vista del CC Pro Mode, 1.08, y, bueno, si están animados, también de mi modo lo pueden probar, entonces, me despido, Seguiro84, hasta luego. Chau, chau, chau. confío 3 2 5 Gracias.